hola hola cómo están mis hermosas cuponeras buenos días tengan cada una de ustedes espero que hayan amanecido bien este día viernes por acá les voy a estar dejando unas compras a pagar poquito en la tienda de dólar general el día de mañana sábado 6 de diciembre voy a estar buscando la pasta colgate de 7 25 pero no hay ni más ok no hay entonces voy a buscar los productos para ponerle las ideas de compra recuerden de regalarme su like y comenzamos por acá voy a estarles dejando una buenísima idea de compra pero voy a estar dejando los productos en la carretilla porque miren toda la tienda está bien surtidita así que mi modo me toca poner los productos aquí en la carretilla y las toallitas de pounds no han traído ok este las que me estaban preguntando del glitch hasta el día miércoles todavía estaba funcionando ok por si la quieren ir a realizar a riesgue en pellejo ok voy a estar arreglando los productos y en esta primera idea de compra vas a estar agarrando el palmolive ok que cuesta 3.95 el jaboncito dreff que cuesta 10.50 vas a estar agarrando también el suavizante downy que cuesta la cantidad de 5 dólares ok este jabón palmolive este es de 32 onzas ok y cuesta 3.95 ok entonces por acá les voy a estar enseñando las onzas y todo 32 lavadas el jabón de dreff y obviamente el suavizante downy fíjense que la pasta se las voy a estar dejando como ejemplo esta porque aquí no hay ok la de 7.25 pero ustedes acuérdense que es la de 7.25 este y recuerden que todos los productos ustedes los tienen que escanear el día sábado para que comprueben que los cupones pasen por acá esta es un ejemplo pero es una colgate de 7.25 la que van a estar agarrando ok entonces el total a pagar por todos estos productos que ustedes están viendo vamos a empezar a sumar para ver si ya llegamos con estos cuatro productos a los 25 dólares increíble pero cierto llevamos buenos productos pero van a estar sacando esta compra súper barata para las que tienen bebés esta compra está súper buenísimo ok por eso se las estoy dejando porque el cupón para el jabón es este bueno ok un buen cupón para que lo estén aprovechando para este la ropita de los niños el jabón ok entonces aquí vamos a empezar a sumar 3.95 del palmolive vamos a estar sumando este 10 dólares con 50 centavos del jabón para bebé vamos a estar sumando 5 dólares del downy y 7.25 de la colgate ok total a pagar por los cuatro productos 26 dólares con 70 centavos wow la vida está cara muchas de verdad que sí entonces aquí ya calificamos para utilizar el cupón de 5.25 y descontamos los cupones para el jabón de palmolive cupón digital de 1.50 para el jabón de dreff cupón digital de 3 dólares para el suavizante downy si tienes el cupón de 1.50 yo voy a estar descontando ese pero si tú tienes el de un dólar vas a pagar 50 centavos más por tu compra pero puedes estar utilizando el de un dólar y para la pasta colgate de 7.25 es esta la que tienes que agarrar y para esta hay un cupón digital de 5 dólares que es el que yo voy a estar descontando si le has dado clip al de 2.50 o al de 13 te va a descontar ese y no el de 5 pero yo descuento el de 5 dólares así que también descontamos el cupón de 5 en 25 y empezamos a descontar cupones descontamos el de 5 en 25 descontamos este el de 5 dólares para la colgate 3 dólares para el jabón de dreff y descontamos 1.50 para el jabón palmolive más 1 dólar 50 para el suavizante downy total a pagar es de 10 dólares con 70 centavos esto va a ser antes de taxes wow súper buenísima la compra porque estás llevando este pasta estás llevando suavizante jabón para la ropa y de paso te estás llevando el jabón para los platos lo cual me gusta mucho esta compra porque cada producto te va a estar quedando por tan solamente 2 dólares con 65 centavos cual está súper buenísima y pasamos con otra compra a pagar bien poquito para las que nos gusta llevarnos lo que sea y pagar bien poquito aquí está esta idea de compra me encantó lo cual está hay de rechupete mucha entonces aquí vas a estar agregando a tu compra lo que es las algo es ok estas algo es cuestan la cantidad de 6 dólares vamos a estar agregando este paquetito también vas a estar agregando esta restauradora de skidmet estas cuestan la cantidad de 6 dólares con 50 centavos si no encuentras estas puedes agarrar las otras que son de color fucsia o rosa mexicano vas a estar agregando la pasta crees que cuesta la cantidad de 3 dólares con 35 centavos esta pasta colgate que cuesta la cantidad de 2 dólares con 25 centavos también vas a estar agregando la pasta max french que cuesta la cantidad de 4 dólares ok y por supuesto este es un ejemplo de la pasta colgate óptico hay de 7 25 esta no cuesta 7 25 pero ya les voy a estar mostrando cuando les muestre el cupón la pasta correcta que tienen que agarrar ok en la pasta colgate de 7 25 entonces por aquí vamos a empezar a sumar sumamos 7 dólares con 25 centavos de la pasta colgate óptico hay 4 dólares de la max french 2 dólares con 25 centavos de la otra colgate más 3 dólares punto 35 de la pasta de crees más 6 dólares con 50 centavos de la restauradora de skidmet y 6 dólares de las alcoes ok una compra que sale a pagar de 29 dólares con 35 centavos oh my god miren los productos y cuánto dinero llevamos pero ya vamos a ver que la vamos a sacar a pagar bien poquito mucha empezamos a descontar cupones y descontamos el cupón digital de 4 dólares en la restauradora de skidmet pero recuerda que si le diste clic al de 13 te va a descontar ese esta es la pasta correcta que tienes que agarrar la colgate óptico hay que cuesta 7 25 y como puedes ver es así el cupón que vas a estar utilizando va a ser de 5 dólares en la compra de 1 ok para la pasta colgate este max french de 4 dólares cupón digital de 2 dólares con 50 centavos recuerda que la pasta que tienes que dar primero va a ser la max french para que te agarre el cupón de 250 porque para las 7 25 también califica el cupón de 250 para esta pasta de 225 cupón digital de 150 y para la pasta crees tenemos cupón digital de 2 dólares vamos a estar descontando el cupón también de las algo es que es cupón digital de 4 dólares ok empezamos a descontar cupones descontamos el cupón de 5 en 25 que van a estar utilizando también 5 dólares para la pasta óptico hay 250 para la max race vas a estar descontando 150 para la pasta de 225 vas a estar descontando 2 dólares para la crees y vas a estar descontando 4 dólares para la restauradora de skidmet total a pagar por esta compra va a ser de 5 dólares con 35 centavos esto va a ser antes de taxes oh my god si pagar 5 dólares 35 centavos antes de taxes está súper buenísimo este en el orden que van a estar dando los productos primero vas a estar dando la pasta colgate max french después vas a estar dando la restauradora de skidmet después dar la pasta este colgate de 225 cada producto te va a quedar por 89 centavos y después dar la pasta colgate óptico hay ok para que te agarre el cupón de 5 dólares ok así tienen que dar la recuerda de regalarme tu like por acá la otra idea de compra que te voy a estar compartiendo va a ser con el papel toalla bounty si tú quieres papel toalla bounty arranca motores tempranito para la tienda de dólar general el día de mañana sábado vas a agarrar el bounty que cuesta 9 dólares con 50 centavos trae 6 rollos de papel equivalente a 12 vas a estar agarrando la algo es que cuesta la cantidad de 6 dólares la restauradora de skidmet que cuesta la cantidad de 6 dólares con 50 centavos y por supuesto el jabón palmolive de 32 onzas punto 5 que cuesta la cantidad de 3 dólares con 95 centavos ok estos serían todos los productos que vas a estar utilizando para poder realizar esta compra así que empezamos a sumar este pero déjenme que me voy a hacer por acá porque me molesta no me siento cómoda y sumamos por aquí este 9 dólares con 50 centavos del papel toalla bounty 6 75 de este me equivoqué ya me equivoqué ya me equivoqué ya me equivoqué ya me equivoqué vamos a empezar a hacer la matemática de nuevo porque este me estuve equivocando ok vamos a sumar 9 dólares con 50 centavos del papel toalla bounty ok vamos a estar sumando también 6 dólares con 75 centavos pongo yo aquí y no es 75 es 6 50 de la restauradora más 3 95 de el palmolive más 6 de la este cómo se llama de la algo es ok total a pagar 26 20 pero van a estar descontando para el jabón palmolive cupón digital de 1 50 para la algo es cupón digital de 4 dólares para la restauradora como pueden ver cuesta 6 50 yo la puse por 6 75 así que pagarían 25 centavos menos cupón digital de 4 dólares y para el bounty cupón digital de 3 dólares si le diste script al de un dólar este se te va a descontar ese y no el otro más el cupón de 5 en 25 descontamos el cupón de 5 en 25 descontamos 4 dólares para la algo es descontamos 4 dólares para la restauradora de skinnet y un dólar este 50 para el palmolive y 3 dólares para el papel toalla bounty total a pagar por esta compra sería de 8 dólares con 70 centavos pero recuerden que sería menos porque este yo puse la skinnet por 6 75 y no por este 6 50 si ustedes hayan la de 6 75 pagarían eso pero recuerden que van a pagar 25 centavos menos lo cual está súper buenísimo para todos los productos que llevamos son caros y pagar eso 8 70 está más que buenísimo 8 70 va a ser antes de taxes ok así que mis corazones bello gracias por llegar al final recuerda de regalarme tu like compartir el vídeo si quieren dividir este los 8 70 que van a pagar entre 4 productos les va a tocar a 2 dólares con 17 centavos oh my god que tengan un bendecido día bye